Santa María Tzompa, pueblo ubicado a 9 kilómetros de la capital oaxaqueña, resguarda grandes vestigios de la cultura zapoteca en su zona arqueológica. Es además una comunidad reconocida mundialmente por la producción de alfarería verde vidriada. Vamos a descubrir este proceso. La mayor parte de los pobladores de Santa María Tzompa se dedican a la producción de alfarería usando el barro rojo, la cerámica verde vidriada y la cerámica policromada con técnicas como el pastillaje y el calado. El proceso de elaboración de las piezas de barro vidriado comienza con la extracción de la materia prima, la tierra, que se transforma en un polvo fino y delicado para después ser moldeado con las manos en un torno. Por cierto, en la zona arqueológica de Tzompa podrás apreciar los vestigios de un horno para cerámica de alrededor de 1.100 años de antigüedad, lo que confirma la increíble tradición alfarera de este poblado. Una vez elaborada la pieza en barro, se deja secar por cerca de tres días. Llegado el momento, se prepara el horno con leña para realizar el cocimiento, Una vez cocido, se le agrega barniz líquido, que desde hace muchos años y tras una gran campaña, se mantiene libre de plomo, para después realizar el segundo cocimiento, que le dará a la pieza el tan característico verde vidriado de Tzompa. Las piezas se pueden adquirir en Casa de los Artesanos, en diversos mercados de Oaxaca o en los mercados artesanales de Santa María Tzompa. No dudes visitar Santa María Tzompa y guardar tus memorias en una hermosa artesanía de barro vidriado. Recuerda, di no al regateo y paga lo justo a las y los artesanos de Oaxaca y México. La Tzompa y Pagano La Tzompa y Pagano